Ferrari y la SF23 no se estarían entendiendo. ¿Dónde están las instrucciones? ¿Por cuánto tiempo va a ser esto? Les damos la bienvenida a un nuevo vídeo para grande premio en español. Ferrari es todo un misterio, incluso para el equipo mismo. Los pilotos han manifestado que es muy complicado manejar la SF23. Empecemos primero por Carlos Sainz que desde el comienzo del año y específicamente las últimas carreras no se encontró muy a gusto con el auto. En España sin embargo lo pudimos ver muy a gusto con lo que sí la clasificación. Quedó en las primeras posiciones pero en carrera y dicho por él mismo después de correr en España no pudo encontrarle el ritmo al coche. Lo que podemos sacar como conclusión sin duda es que viendo el desempeño de Sainz Ferrari tiene un autoveloz, sí, pero que en carrera pierde mucho. ¿Por qué? O que tal vez los competidores ganan, están mucho mejor en carrera y eso hace que Ferrari quede un poco pacado que él tener un autoveloz. Obviamente lo vamos a dar más en clasificación. El contrapunto es Charles Leclerc, el compañero, que ya lo vimos en Azerbaiyán como una especie de excepción a la regla que lo vimos luciéndose, logrando las poles del fin de semana, siendo siempre el protagonista pero pese a que tuvo un desempeño bastante destacado pudimos ver una caída de ritmo en el auto durante la carrera. Bien, entonces decimos Ferrari pierde mucho en carrera, ¿esto se lo podemos atribuir al auto? Vayamos más profundo y pensemos en Leclerc en España. En la última carrera más precisamente en el que el piloto Monegasco pidió que en su último stint pongan neumáticos lándulos pero el equipo decidió ponerle los neumáticos duros. Ya esto le viene colmando bastante la paciencia a Leclerc, despertó bastante las alarmas y pareciera que tiene que ver con el ritmo de carrera, pero del auto puede ser un error de comunicación, pueden ser las decisiones quizás de los ingenieros o que incluso la SF23 sea un misterio para los mismos ingenieros y sea todo como una prueba constante. Tengamos en cuenta que si ninguna de las dos partes logra dar en el clavo hay algo que sin duda hay que resolver. Tengamos en cuenta que Ferrari también está incorporando mejoras poco a poco en cada carrera por lo que como les decía hace un ratito es una prueba todo el año, es una prueba constante, es entender estas mejoras día a día. Ferrari en este caso decidió como caminar con pie de plomo. Sin embargo parece que no son todas pálidas en Ferrari porque tenemos una de las voces desde dentro del equipo que es ni más que Frederic Basseur que reconoce que en España notó algunos avances en la última carrera comparando con quién con Aston Martin y qué es lo que podemos decir que al menos por ahora el objetivo de Ferrari es ir a por ello. También lo dijo Basseur es ir por Mercedes, es ir por Aston Martin. La zanahoria de Ferrari ahora bajó un poquitito respecto a lo que es el inicio del año y la zanahoria de ellos está puesta en Mercedes y Aston Martin. Sabemos que las mejoras van a van a continuar a lo largo del año, van a incorporar nuevas innovaciones. ¿Ustedes creen que esta racha va a seguir en el equipo Ferrari? ¿Creen que esta prueba constante les va a seguir costando ritmo de carrera como viene sucediendo desde que empezó la temporada? Obviamente los invitamos como siempre a dejar pacíficamente sus comentarios aquí en el vídeo. Y también otra cosa que les queremos recordar es que se pueden suscribir al canal de Grande Premio en Español y si le dan a la campanita les va a estar avisando cuando subimos un nuevo vídeo que es algo que hacemos bastante seguido por suerte en la semana. Mi nombre es Bartu Minzioni y esto ha sido un vídeo para Grande Premio en Español. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!